En fin, las sensaciones que tienes y cómo va la cosa. Pues yo estoy muy contenta, yo llevo desde música cantando y a mí haberme presentado allí y que me hayan cogido pues para mí ha sido mucha alegría y muy orgullosa y además de la línea de pueblo que también estoy muy orgullosa porque me están dando un apoyo muy grande y eso pues quiera que no, también ayuda. Y yo el día de mañana pues me gustaría seguir y seguir cantando y que me sigue cantando. Es decir que nos sentimos muy orgullosos en la asociación del paso de Marta por la voz kit. A nosotros, a la gente de la copla no nos sorprende porque nosotros la venimos viendo desde muy pequeñita y tenemos puesta en ella pues toda la fe del mundo y sabemos, sabemos positivamente y esto quedará ahí en la hemeroteca y lo comprobaremos con el tiempo que va a triunfar. Seguro va a ser un artista importante dentro del mundo de la copla y dentro del mundo de los flamenquitos como nosotros decimos. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de ello. Y la copla pues eso, estamos preparando ya lo que es el próximo certamen que queremos que este año, queremos potenciarlo bastante y estamos en ello. Y ahora comenzamos con unos cursos nuevos de cante y hemos fichado a José Miguel Álvarez, el director de la orquesta de Canal Sur en Se llama Copla, que va a venir a impartirlo. Y muy ilusionados con lo que tenemos en la copla y esperando muchas noticias como la que nos ha deparado Marta. Así que nosotros le deseamos lo mejor, queremos y creemos que será una figura dentro del mundo del cante y nada más. Muchas gracias. Tantísimos niños cantando también. Y le dije a Jesús Vázquez, si la niña entra en la bosque, yo hago la albóndiga. Y eso le digo, la mire no hizo la croqueta, pues yo la albóndiga, la vuelta. Y me dijo Jesús Vázquez, pues yo la hago contigo. Sí, fue darse la vuelta arriba, se ve, si os miráis bien en el vídeo, hago como lo intento y después cuando... Porque el problema que fue, volverse y pegar yo la albóndiga. Hay más grabado lo que pasa es que no han puesto, porque después hicimos la cucaracha y todo. Nos pusimos para arriba con las barras y los pies, haciendo la cucaracha. Pues a qué hora salió. Pero yo lo pasé, ya después me quedé en el suelo, ya allí chillando, ya estaba el vídeo cogido y ya estaba disparatado. Yo ya no sabía dónde estaba. Incluso cuando perdíamos el tren, que nos graban al final, yo ya iba... Yo decía, yo vengo andando, como sea. Ya decía, yo ya me quiero morir. Ya me da igual que me ponga el traje maer, ya me da igual. Yo ya allí aluciné.